hola amigos de la global muy buen día acá en guatemala pues es un gusto saludarlos nuevamente a ustedes en esta plataforma de nuestro webinar y queremos darte la bienvenida porque hemos iniciado otro webinar otra actividad otra evento muy importante para todos nosotros pero también especialmente para ustedes porque vamos a tratar contenido muy importante que les puede servir a las a ustedes como empresarios como dueños de negocios las redes sociales hoy por hoy son una plataforma muy importante para poder estar en internet pero no es la única plataforma están las páginas web pero también hay que saber cómo y poderlas trabajar y hoy por hoy twitter se ha convertido también en una plataforma muy importante que debemos conocerla para poder hacer nuestras acciones de marketing y hoy hemos invitado a una persona con mucho conocimiento en este aspecto pero especialmente sobre los hashtags tenemos a vivian francos ella está desde israel y queremos agradecerle profundamente a vivian muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar en este webinar y que nos va a dar mucho mucha información 25 estrategias para poder posicionar un hashtag de tu empresa de tu evento de tu producto yo creo que es imperdible esta 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 oportunidad que hoy teníamos a vivian así que vivian muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación por estar con nosotros y pues los que se vayan conectando el día de hoy y también los que vayan a estar viendo la grabación de este webinar pues vamos a estar fascinados con el contenido que nos has preparado bienvenida a vivian y un gusto saludar un placer para mí poder estar en directo con tu grupo la idea de esto es que cada persona pueda diseñar un hashtag con el cual identificarse siempre va a ser más fácil identificarse con un hashtag que una una o dos máximo tres expresiones o palabras que identificarnos con 100 letras o identificarnos con mil palabras no todos todos nos cuesta mucho llegar a los clientes nos cuesta mucho dar los mensajes pero los hashtag funcionan por algoritmos los hashtag funcionan de forma muy potente como funcionan para los eventos como funcionan para las grandes marcas eso me motivó a mí a estudiar yo tengo dos años trabajando en esto y la idea simplemente es que es más fácil posicionar un hashtag que me defina que sea el que va a identificar todas mis redes sociales y todas mis plataformas de comunicación mi web mis emails toda mi comunicación de cada cliente va a venir presentada por un hashtag y a partir de ese momento pues ya ya creo la memoria ya creo la marca ya conocen mis servicios esa es la idea de lo que quiero ofrecerle a tu grupo de empresarios que puedan emprender de una forma este integral por decirlo de alguna forma porque se abarcan muchos muchos aspectos de las redes sociales de la web hay que hacer anidar el hashtag en diferentes nichos en diferentes foros de discusión según el área de función de cada empresa si me permites este compartimos pantalla hay alguna inquietud quisiera saber qué piensan las personas que están del otro lado de webinar gracias bien pues muchas bueno y ahorita en el transcurso van a aparecer algunas inquietudes supongo yo invitamos a todos nuestros amigos que nos puedan este en su momento poder tratar de realizar alguna pregunta y nos interesa bastante bien pues enfoquemos este webinar cómo es que y los hashtag nos pueden ayudar a poder dar a conocer nuestras empresas y cuando son empresas pymes y nos puedan irle este ayudando no sólo para tuitear situaciones exacto memes como a veces se utilizan los las redes sociales exacto exacto así es así es yo voy a empezar entonces a compartir pantalla para mostrar un poquito cómo funciona esto de acuerdo ahí estoy compartiendo pantalla ya me pueden ver entonces como estaba comentando antes es más fácil tener posicionarnos por la vía de un hashtag fíjate que los motores de búsqueda siempre hablan de las tendencias las tendencias son los hashtag será un poquito difícil posicionar un nombre o una marca sin un hashtag será mucho más fácil porque es el mecanismo que utilizan los algoritmos para comunicarse de acuerdo entonces comencemos una de las primeras pasos que tenemos que hacer cuando queremos posicionar nuestro hashtag verdad es definirlo para definirlo tenemos que identificarnos por ejemplo yo me identificarnos por ejemplo yo me identifico como seo hashtag porque yo posiciono los hashtag en diferentes redes sociales habrá aquella persona que es diseñador gráfico o que construye webs entonces podrá identificarse como servicio web hashtag servicio web o hashtag jose díaz web o jd en caso de jose díaz servicios web o sea cada persona debe buscar el hashtag como como su nombre como ese nickname que que todos tenemos guardado en algún momento que quisiéramos usar y una vez que lo tenemos identificado pues comenzamos a sembrarlo en diferentes lugares de la web entonces para poderlo sembrar para poderlo posicionar y para poderle sacar toda la potencia necesitamos es comenzar una serie de 25 acciones son 25 acciones que nos van a permitir posicionar el hashtag y lograr conversiones a visitas y a ventas lo que tenemos que lograr es tener más tráfico en nuestras redes sociales para tener más probabilidad de visitas y que cada visita mientras más visitas tengamos más probabilidad tenemos de vender yo estuve durante un año experimentando con diferentes hashtags de eventos asistí como invitada a diferentes eventos mañana tenemos el foro de nuevo lo voy a repetir fíjate que ya yo estaba quedando de quinta cuando yo me posiciono en un evento como puedes ver en estos eventos que me posicioné de primera estoy simplemente viendo cómo funciona el hashtag para posicionarme hoy en día también me posiciono en eventos por ejemplo tengo un evento samsung donde quedé quinta y lo que probé fue si yo fuera el nombre del cliente o cuando mis clientes quieran usar su marca para ser ellos los que se posicionan si el gran éxito que tuve en mis estrategias llevaron a que vive marquepedia un evento de dos días tuviera 48 millones de impresiones en dos días de evento y 80 millones de impresiones durante los 10 días previos al evento eso me hizo a mí comprobar una serie de estrategias de estadística fíjate que participe en muchísimos otros eventos como el fed que repito este año repito otra vez con el ex emplea repito otra vez con diferentes eventos porque fue grandioso el efecto que se que se recibió que se dio con el hashtag no lo primero es crear el hashtag como dije anteriormente yo creé ese o hashtag es más fácil que nos describirnos con un hashtag de dos palabras a utilizar 100 palabras que nos puedan definir muy importante el hashtag debe ir solo a la derecha y a la izquierda algunas veces cometemos el error de etiquetar el hashtag con un signo de exclamación con una coma con un punto no él necesita su propio espacio para poder ser todo lo eficiente posible hay una página en la cual nos sirve para para sembrar el hashtag primero para identificar lo verdad para definirlo que es hashtag.org que es una página global una herramienta gratuita simplemente accesamos a ella y le decimos que queremos registrar nuestro hashtag una vez que ya tenemos este hashtag el próximo paso es todas las imágenes que vamos a subir todas deben de llamarse como el hashtag que hemos creado todas mis imágenes comienzan como hashtag más el nombre del archivo de acuerdo pero me parece interesante eso porque al final pareciera que las imágenes las subimos y como que no tuviera mayor función y claro las imágenes que suben a la web las imágenes que suben a las redes sociales las imágenes que empezamos a utilizar salen de nuestro disco duro con cualquier número con cualquier número y ese es un grave error todas las imágenes tienen que salir con el hashtag o sea hashtag seo hashtag evento tal hashtag seo hashtag la que tiene que ver con este webinar o sea no importa no importa el nombre que venga después lo importante es el primer nombre el primer nombre es el hashtag después vamos a ir a mí a mi computadora para yo mostrarles cómo todos mis nombres están etiquetados como hashtag este después que ya hemos creado el hashtag y después que ya tenemos todas las imágenes guardadas entonces empezamos a subir las imágenes en redes sociales con museos hasta que etiquetadas y vamos a cambiar los perfiles el perfil de twitter el perfil de linkedin verdad una vez de facebook una vez que tengamos registrado el hashtag y ya todas las imágenes con nuestro hashtag hacemos estas actualizaciones y ya comenzamos a publicar entonces artículos en nuestro sitio web en nuestras cuentas sociales en los poros de discusión ya de allí en adelante ya somos el hashtag y ya tenemos nuestras fotos para publicar los donde lo necesitemos con nuestro mensaje yo en este momento no estoy hablando del mensaje que vas a vender porque eso ya tú lo sabes cada quien sabe su mensaje sabe que tiene que decir según su área de función según su mercado según su estrategia de penetración lo mío es que antes de que digas lo que quieras decir tienes que colocar el hashtag para que los algoritmos se encarguen de llevar tu mensaje muy importante los motores de búsqueda de google plus y de youtube es altamente recomendable subir un vídeo corto presentando el hashtag de forma de que esté sembrado en estos motores de búsqueda que son muy potentes y recuerdo aquí que todas las imágenes deben nombrarse como el archivo fíjate cuando yo busco se o hasta que encuentro todas mis imágenes porque todas las imágenes que subo las subo con el etiquetadas con el hashtag de acuerdo este crear contenidos públicos en internet de usar el hashtag por lo menos cinco veces cuando yo estoy haciendo una página en un blog de amigos o en mi propia página web utilizo también técnicas de link building que eso es con copia verdad copio el link donde estoy igual en youtube igual en facebook o sea cuando uno entra a la red social sabe que puede copiar el link y llevarlo a mi web o llevarlo a mis redes sociales y siempre lo voy a hacer con el hashtag de contenido lo ves por ejemplo cuando estoy en reddit aquí tengo un post verdad que se ve que para tuitear aquí pueden ver otros que tengo también en red y muy importante traerse a los influencers por ejemplo yo utilizo mucho esta estrategia de link building y de micro blogging que es que hablo con los influencers que me interesa traer menos fíjate hay personas que ya saben que vivo en israel y hasta ahora no le puedo dar un reporte ella está muy orgullosa de todo el empuje que le guía a su evento y así es importante crear esta está estos contactos con las personas que nos conversan con las personas que nos hacen un like o un rt porque así se sienten tomadas en cuenta y más allá de eso lo que quiero traerme su audiencia es digamos que no me interesa tanto hablar con joli sino me interesa hablar con la audiencia de joli con los seguidores de joli porque esos son los que me van a dar a mí mayor presencia en redes sociales y me van a poder permitir mejorar mi alcance mi negocio realmente no es importante crear contenidos en los canales lógicamente importante una vez que ya el hashtag aparezca porque cuando ya el hashtag está ubicado en los motores de búsqueda podemos otra vez volver a confirmar y editar nuestro nombre por ejemplo aquí ya aparecen los hashtag entonces volvemos a editar nuestro nombre cuando el hashtag aparezca aquí arriba cuando estemos tuiteando de acuerdo y crear interrelación entre el hashtag y los contenidos publicados esto es vital porque si no no podemos encadenar los contenidos nos interesa tener esa interrelación el hashtag por supuesto une las audiencias con mensajes no podemos olvidarnos que nuestra audiencia y nuestro hashtag es la tarea más importante unirlos no podemos quedar estar hablando sólo hay mía veces para un evento me dicen que tengo que tuitear un hashtag y no funciona así funciona es hablando con la audiencia buscando que las personas le den un like de un rt para entonces crear esa atmósfera o ese ambiente de tema del que estamos hablando en este en este punto es muy importante lo que dice tiene que haber como interacción tenemos que darle contenido a las personas y creo que esto es un una buena estrategia para poder dando visibilidad a nuestras empresas así es así es así es lo que necesitamos es hablar no tenemos por qué hablar con 100 personas podemos hablar con dos o tres cuando hablemos con dos o tres personas estamos hablando con los seguidores de esas dos o tres personas ese es el mercado que nos interesa digamos que los que me conocen a mí ok ya me conocen pero no yo quiero más yo quiero los que están alrededor de ellos esa va a ser mi audiencia principal porque yo necesito vender a más personas y llegar a más personas de las que ya actualmente llegue y contacto esa es la función del hashtag ampliar los mercados potenciar los sí mira este es un evento fabuloso con el cual participe de samsung el lanzamiento del galaxy 9 es un evento en eeuu yo estoy en israel y sin embargo yo me posicioné de quinta de contra tres cuentas de samsung arriba no son los 42 tweets porque efectivamente estamos hablando de 33 mil 570 tweets para este evento o sea mis 42 realmente no son nada y participaron más de 8 mil personas las estadísticas están en mi blog completas entonces yo yo no soy nada contra 8 mil simplemente fue un experimento que hice donde yo me posicioné verdad en los diferentes mercados para poder perdonen la interrupción yo me posicioné en el mercado de eeuu y me posicioné dentro del evento con técnicas de micro blogging con técnicas de envidia posicionando el hashtag mi hashtag seo hashtag lo posicioné junto al hashtag de un packet entonces yo lo que hice fue traerme una audiencia que no es nativa mía me comprenden la idea verdad y lo que lo que hice fue amalgamar el hashtag verdad con las otras redes sociales y como describí dije anteriormente pues es más fácil de usar un hashtag que usar 100 palabras o describirlo con mil no siempre va a funcionar mejor un hashtag que toda una descripción que yo pueda hacer de mis servicios en acá pueden ver por ejemplo cuando yo busco un hashtag en facebook cómo funciona estabas hablando de que el hashtag era sólo para twitter y no todas las redes sociales están funcionando con hashtag más adelante les voy a demostrar cuando esté yo publicando yo voy a hacer una serie de publicaciones para que vean cómo los motores de búsqueda enseguida reconocen los hashtags esto lo vamos a ver cuando terminemos de ver esta introducción fíjate en facebook aparece todo lo que tiene que ver con seo hashtag aquí esto es twitter igual aparece todo lo que tiene que ver con seo hashtag el linkedin yo coloco seo hashtag y empiezan a aparecer todos mis blogs cuando yo coloco seo hashtag en google por supuesto aparecen todos mis eventos no entonces importante usar todos los datos para todas las redes sociales y lo vamos a ver en un minuto si cuando yo termine la presentación lo voy a mostrar en directo con mis redes sociales en eventos facebook en linkedin en google en youtube tenemos que etiquetar a los influencias tenemos que colocar el hashtag todos tenemos influencias en nuestro sector si nosotros somos una empresa de desarrollo de software el influencer es la plataforma que nos presta el soporte o la marca por decir intel o la marca por decir en microsoft o la marca por decir o sea desconozco marcas de software pero es para que entiendan un poquito la idea siempre va a haber un influencia en determinado lugar si yo soy una fábrica de zapatos el influencia es la top model que utiliza otra marca de zapatos no necesariamente la mía pero yo sé que si ella si yo logro atraer la audiencia de ella van a usar mis zapatos de acuerdo eso es lo que busco busco la audiencia del influencer no el influencer el influencer puede no darme like puede no darme rt no importa el hecho de que yo ate mi hashtag al hashtag de un influencer automáticamente me estoy trayendo su audiencia así funcionan los algoritmos si no por cómo llegamos a los 80 millones de impresiones llegamos por eso porque los algoritmos se encargan de que todas las personas de segundo y tercer nivel de los influencers tanto como de los participantes verdad se amalgamen en una sola en un solo sentido que en el sentido del hashtag realmente es muy potente necesitamos llevar tráfico verdad incrementar las conversaciones subir imágenes textos vídeos aquí esto es google plus una una de las tantas plataformas que la tenemos un poquito abandonada y para mí es la más potente es la que más sube porque google como es su plataforma es la que hace más esfuerzos en que los motores de búsqueda sean rápidos y potentes entonces vale la pena pensar que no se ha podido como darle utilidad a nuestras redes sociales google plus si las dejan de lado pensando que no es útil y mentira es realmente muy potente para posicionarnos en google no para interactuar es distinto cada red tiene una forma de actuar cada red es diferente de acuerdo no son iguales twitter no es igual a facebook y en twitter no es igual a linkedin y google plus es completamente diferente de todas ellas interés también cada red es diferente pero tenemos que estar en todas las redes y todas las redes funcionan con castas lo vamos a ver en un ratito a tareas previas al evento bueno si se decide tener un grupo de twitter o no esto ya escapa de tema de tus emprendedores son estrategias para eventos de acuerdo cuando se está en un evento fijar bien en el hashtag no suceda que otra plataforma esté usando el hashtag como sucedió en este evento que estaba hablando anteriormente pero esto ya era parada para eventos como una especial yo recomiendo publicar contenidos ahora que estamos regresando los emprendedores en páginas como red y como medium como terra que está en lata muy fuerte en forma de discusión de amazon por ejemplo yo desarrollo software y siempre hay foros de discusión de que software es mejor ese es el momento perfecto para yo meterme con mi oferta de producto con mi oferta de servicios y con mi hashtag de acuerdo para poderme traer esa audiencia que está en ese foro de discusión que normalmente son técnicos y todos están hablando de lo mismo sí pero ellos tienen sus seguidores personas que los leen y entonces allí es donde entro yo entro yo con mi oferta para que me vean a mí de acuerdo posteando las fotos que incluyan los hashtag en las redes sociales un call to action muy claro siempre acompañado del hashtag de acuerdo este fue un evento muy pequeño de unas 50 personas y sin embargo fue trending topic porque lo pude lo pude potenciar un evento del cual sembramos los hashtag con tiempo y funcionó funcionó muy bien importante siempre hacer rt con un comentario para que para darle visibilidad a mi marca mi producto tengo 240 caracteres para hablar de mi servicio para ofrecerme para decir gracias por compartir esta es mi web para decir estás interesado en otra cosa en que te puedo servir en que te puedo ayudar en que te puedo acompañar recuerden que las redes sociales son para acompañarnos para soporte para vender sí pero no para vender si por esto yo te voy a cobrar 50 euros la hora no para vender en el sentido de te presento mis servicios en las redes sociales son para conversar en un café uno no entra a un café a decirle a una persona mira yo estoy cobrando 20 euros la hora no uno entra a un café para encontrarse un amigo decir oye vale mira ahora tengo este servicio si acaso te sirve te conviene te interesa que estás haciendo tú primero siempre que estás haciendo tú para decirte que hago yo de acuerdo así funciona las redes sociales leyendo que hacen los demás para podernos nosotros como dicen por ahí entrometernos a vender que es lo que queremos hacer no con técnicas de social selling importante de un artículo nuestro blog que hable del evento si no tenemos blog dije anteriormente hay muchas páginas como medium hay páginas como red y que hay muchas páginas que nos ofrecen esta opción de tener un artículo publicado al aire linkedin no solamente postea ya lo van a ver ahora linkedin también nos permite tener artículos al aire como si fuera nuestro blog ya se lo voy a mostrar a medio por supuesto que lo utilizo subir las fotos a la plataforma y usar el hashtag en la red youtube yo no sé si pasar ahora a la parte como práctica no para que tu audiencia pueda ver esto en tiempo real te parece y podríamos ir viendo la parte de la parte real no la parte de fuego por decirlo de alguna forma por ejemplo yo tengo yo estoy coordinando ahora un evento que se llama y los estoy invitando aprovecho para invitarlos se llamar me to be sales congres ok desean es realmente que este es un evento físico en madrid en barcelona les pido disculpas lo voy a usar un momento después voy a ir a un evento online donde si puedan participar entonces fíjate en fíjate como busco el hashtag verdad y tengo todos los criterios de busca y por supuesto en twitter aparece todo lo que hemos posteado no muy bien cuando vamos a personas nos damos cuenta de que es lo que estoy trabajando ahora estoy posicionando el evento fíjate que aquí no aparece la cuenta que está invitando al evento de eso se trata si yo coloco mi nombre hasta yo aparezco verdad porque yo soy la titular de la cuenta de acuerdo si yo estoy en el post más reciente también aparezco lo ve porque soy yo la que estoy tuiteando si yo quiero buscar el hashtag de un cliente quiero saber que está haciendo windows ahora en este pool pues simplemente busco el hashtag y ya me sale toda la información que tiene que ver con metrícula por eso es lo potente del hashtag porque es lo que uno se acuerda no es si se escribe con guión bajo con guión alta con punto con con lo ves cómo se escribe de diferentes formas entonces el hashtag si nos va a ayudar para eso por ejemplo si yo escribo xela verdad veo todas las opciones de xela global se la fe el sereno y veo todas las cuentas que se están identificando como será recuerdas ayer que tenéis este comentario de agregar el hashtag en tu cuenta fíjate yo ahora con cela y ya aparece yo van y barreno ya tengo un nombre un apellido ya tengo una persona de contacto perdón que me fui de esta imagen lo que quiero mostrar es que si yo busco todos los celas si tiene ninguna en personas voy a encontrarte a ti bueno voy a encontrar muchas personas porque es una ciudad pero realmente con un poquito más de afinidad de división voy a encontrarte a ti o sea hay que hacer este trabajo todavía está pendiente yo van porque él no entiende que xela seas tú se la eres tú por el por la etiqueta de acuerdo pero no necesitamos estés más arriba y eso con estrategia de posicionamiento en todos los nichos donde tú te encuentras asociarte con celas o sea tú vas a hacer celas y vas a ser celas global para poderte traer todo lo que tenga que ver con esa tendencia vas a usar los hasta eso si quieres lo hablamos ya en privado porque este es un webinar como general para que vean la potencia del pasto también hay muchas muchas empresas que a veces pues no ven el potencial de este tipo de y lo estamos desaprovechando totalmente fíjate aquí en este caso hay muchos celas pero nadie tiene cara nadie tiene perfil son como cuentas que no dicen nada y están perdiendo la potencia del celas que en tu caso tú la puedes tener pero como esto es un webinar general por decirlo de una forma no voy a caer en el punto a punto de cómo hacerlo de acuerdo eso lo podemos hacer nosotros después en privado porque eso ya es mi servicio de consultoría sí sí hay incluso ahí aparece nuestra 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 cuenta de twitter exactamente yo para fernando para fernando hice un trabajo de asesoría personal y por eso cuando tú buscas alta estrategia es un hashtag global esta estrategia es habrá miles ves lo ves ellos están los tres arriba logramos que los que no haya más alta estrategia que si los hay seguro que sí pero eso se logra trabajando la cuenta de twitter de cada persona y aparte los motores de búsqueda no trabajando google y trabajando diferentes nichos de penetración trabajando el blog es un trabajo largo es un trabajo de un mes mes y medio no es algo que voy a hacer esto voy a hacer esto y voy a hacer aquello no porque los motores de búsqueda no lo leen con velocidad lo leen muy lentamente de acuerdo perfecto esto porque son es hay bastante si yo busco cela global si yo busco cela global en facebook vas a ver que aparecen todos mis posts que hicimos hoy lo ves exacto entonces quiere decir que si un cliente está buscándote no tiene por qué buscarte dentro de la cuenta dentro de giovanni que fue lo último que giovanni tuiteó o publicó simplemente va a buscar cela global pero el tema no es que te busquen el tema es que los motores de búsqueda te tengan arriba para que tú siempre tengas la mayor visibilidad exacto de acuerdo cada vez que tú publiques cela global te van a ver tus contactos y los contactos de tus contactos te ha pasado que estás en facebook mirando 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 y no no todos los las publicaciones son de tus con son tuyas son de los contactos y muchas publicaciones son de contactos de contactos que es a donde tú quieres llegar porque con lo que digo yo siempre para todo esto a mí mis contactos mis seguidores ya son míos no es mi target esa es la gente que voy a atender vip pero yo necesito más yo necesito los contactos de los contactos me comprende yo necesito mi segundo círculo yo necesito tus tu tercer círculo porque allí es donde está mi negocio mi negocio no está en los que ya me siguen este ese es mi negocio no yo quiero más y de eso así funciona mira si vamos a linkedin y yo coloco cela global va a pasar exactamente igual pues van a estar arriba los posts que tengan el hashtag lo ves hoy fernando sitio de esto para para el evento lo ves oscar también estás viendo allí estamos arriba con el hashtag entonces todas tus publicaciones tienen que tener el hashtag cela global porque es lo que te identifica y lo que va a hacer que cuando tú estés en linkedin te pongas acá y veas lo que la gente publica vas a ver cosas pos de personas que no son clientes tuyos que no son seguidores tuyos de acuerdo y vas a ver entonces los clientes a los que te van a ver los clientes que tú quieres mostrar a los que tú quieres llegar fíjate nilton es mi contacto mariana no yo lo veo porque nilton lo postea de acuerdo pero si aquí estuviera tu hashtag tus clientes también lo van a ver porque nilton es tu cliente es un ejemplo no pero mariana no pero como aquí va a estar tu hashtag entonces te van a ver y va a ser más fácil recordar un hashtag que las tres líneas que dice aquí de sobre tus servicios y pidiendo este ejemplo vivian de linkedin y bueno todas las redes sociales como si vamos des aprovechando esta herramienta de los hashtag porque totalmente de verdad nadie sabe la potencia que tiene un hashtag te estoy mostrando ahora en youtube y voy a aprovechar y voy a abrir la cuenta de google plus que es súper súper potente y no nos cuesta nada yo hasta ahorita no hablado de un solo centavo en ads si usamos ads el resultado es muchísimo más fuerte porque porque el hashtag es el que se va a encargar de que nos recuerden los ads tienen una estrategia yo no no estoy diciendo que los hashtag yo no estoy diciendo que los ads sean buenos o mal lo que estoy diciendo que es más fácil recordar un hashtag y si lo estoy potenciando con un ads pues estoy multiplicando el factor definitivamente no miente que colocan si yo coloco aquí se la global por ejemplo ya aparece en el son usuario aparece fernando y no hay más nada no hay más nada y esto es de qué fecha es publicado el 21 de septiembre es nuevo a invitando al webinar de pymes vistes y hablando sobre alta estrategia será global esto es lo que quedó te das cuenta entonces perdimos la potencia de anunciar hoy con será global que yo lo anuncié con será global ojo yo lo anuncié con será global yo lo anuncié con será global pero fíjate te voy a mostrar los motores de búsqueda no me lo reconocieron ya te voy a mostrar mis posts y vas a ver será global lo ves lo si usted será global pero necesito tiempo para que los motores de búsqueda lo reconozcan porque esto lo postie yo hoy hoy en la mañana no veo la hora pero ciertamente necesito fuerza fíjate ves el b2b sales congres le voy a dar clic y ya me aparecen es hace 32 semanas 31 semanas esto esto que no eso es de hoy apareció hoy que apareció hoy no te das cuenta en este caso vivia digamos como es muy burtos creo que también ayuda bastante en el posicionamiento de totalmente totalmente porque estás hablando de google entonces tú tienes que estar donde está la marca tú no puedes estar haciendo lo que no se hace pero fíjate este post ya hoy está ya subido no y es muy sencillo hacerlo mira youtube vamos a buscar se la global a ver en todas estas partes yo han ido yo me han ido yo y lo ves acá porque me aparece de primero acá porque me aparece porque allí está lo ves estamos en línea ahorita no por eso por eso nos encontramos te das cuenta ves y estos son se la global los hasta que tú estás colocando realmente es vital comenzar una estrategia de hashtag para posicionar tu marca y como bien lo veías ahí en youtube vivian pues viendo un poquito tus entrevistas tanto en el pasado evento de benchmark y con fernando de león estrada pues vimos la importancia de los hashtag y fuimos incluyendo obviamente eso es como bien dices tú es un trabajo es un trabajo es un trabajo de hormiga pero de hormiga porque porque tienes que entrar a diferentes nichos para posicionarte mira mira esto y seis congres el que estoy trabajando ahora de ayer viste como está posicionado acá verdad ok y mira donde yo me meto abajo 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 en los comentarios espera un momento que está cargando acá estás viendo los comentarios tres comentarios lo ves exacto pasa que no me deja verlos porque yo tengo dos cuentas voy a cambiar de cuenta un momento como buena marquetera tiene uno muchas cuentas y no puede ver todo a ver acá lo para ver dónde están los comentarios acá están lo ves fíjate como escondo en el mismo vídeo del cliente escondo el hashtag porque porque los motores de búsqueda me ayudan me facilitan la tarea igual a la tarea igual acá es igual acá la cuenta no sé qué otra duda puede haber bueno creo que es muy muy interesante todo lo que nos estás compartiendo y este podríamos ir como y viendo algún algún otro ejemplo un poquito más digamos acá en de una empresa que tú hayas logrado asesorar en este caso de castan en su momento pues sí tengo muchos casos de muchas empresas que he asesorado y que sus eventos han sido un éxito pero ya es un tema confidencial con cada empresa realmente cuáles fueron las técnicas y las estrategias que usamos porque yo quiero decirte que realmente para sembrar el hashtag también se utilizan diferentes trucos me meto aquí me meto allá y el cliente tiene que saber dónde yo me estoy metiendo no porque no puedo no puedo tocar alguna persona o algún post o algún comentario de alguien que no sea debido de acuerdo eso 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 ya es exacto mira yo te puedo mostrar mis tracking esta es la herramienta metricul una herramienta fabulosa para temas de hashtag para temas de redes sociales mira aquí tienes todos los eventos que estoy midiendo y que estoy participando de acuerdo y mira aquí tienes el un paquet el que te estaba comentando yo estamos hablando de un evento este es el de samsung de galaxy 9 con el que empecé mi presentación está cargando este es un evento de 31 millones de impresiones sí pero son muchas más porque es que hay dos hay dos links este este es el link de un solo día y hay el bien grande no pero es para que te veas donde donde me pude posicionar aquí este trabajo también tiene que ir midiéndose y totalmente totalmente eres todo todo el tiempo tienes que estar pendiente de las métricas todo el tiempo tienes que estar con las herramientas todo el tiempo tienes que estar pendiente de todo así es perfecto 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 nuevo este momento que este es un evento que está ahora en tiempo real en tiempo real como yo lo mido con la página de metricul con la plataforma de este avanza casi 60.000 tweets con 14.000 participantes de este movimiento de microsoft global y aquí puedes ver cómo va no mira la cantidad de impresiones en este evento no me metí como como tal simplemente lo estoy midiendo estoy analizando lo estoy viendo ellos están hablando de su nueva plataforma mira cómo lo ven en todas partes del mundo pues un evento súper potente pero súper potente si yo voy al real time puedo ver cuántas impresiones llevan de este evento y aprovechando un poquito y cómo es que tú hace o cómo podemos hacer nosotros los pequeños y grandes empresarios de aprovechar esta herramienta en cuanto a si bueno yo quiero posicionar tal hashtag para mi empresa o para mi producto para mi servicio como para encontrar el hashtag perfecto ya aquí tienes por ejemplo esto para salir de este evento mira 58 mil tweets 737 millones de impresiones hay que verle la cara a 737 millones de impresiones no hay 737 millones de teléfonos mirando el hashtag no los hay lo que pasa que estás llegando estás llegando a segundos terceros y cuartos contactos diría yo porque aquí aparece 50 mil impresiones por participante cada participante en el evento está radiando el hashtag a 50 mil 50 mil veces por decirlo de alguna forma es bestial del número que grande es y en mi blog en mi blog yo tengo un artículo de una web y nada así como este que digamos no nos no hubo convocatoria no hubo convocatoria no perdón no hubo buena conexión a internet en el momento en que nos conectamos y sin embargo hicimos igual que ahora lo grabamos porque ya estábamos listos es un webinar que se llama para infoproducto entonces el webinar no salió del todo bien pero yo me quedé con el hashtag abierto con la métrica abierta y empecé a impulsarlo yo sola como para hacer el ejemplo como para ver qué pasa te voy a pasar el link para que lo tengas para que lo puedas compartir con tu audiencia cuando publiques el vídeo porque es el típico ejemplo es el típico ejemplo mira de cero a doscientas dos mil impresiones en 24 horas yo sola yo sola tuiteando sembrando y trabajando yo sola mira lo ves 202 con 77 tweets 77 tweets en 24 horas eso 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 son 66 tuits no mira seis tweets por hora seis por dos 12 no ni siquiera seis tweets por hora cuatro tweets por hora lo ves pero primero tienes que anidar el hashtag primero tienes que trabajar el hashtag lo que tú me estás preguntando primero tienes que tener una estrategia sembrarlo mira cuando arranco tengo 70 mil con 41 tweets lo ves y aquí está los análisis para que tú veas mira esta cuenta por supuesto soy yo estas son cuentas que yo utilizo espejo porque me di cuenta de que estaba sola en el evento sola en el link no en el evento perdón el evento como te dije no tuvimos facilidad para la conexión entonces son cuentas que yo sé que puedo tener apoyo de ellas y me apoyé en ellas de acuerdo para impulsar el hashtag pues aquí está como se fue evolucionando de a poco hasta llegar ves casi todos los tweets son míos te das cuenta lo ves así se llegan así se llega así logré llegar a doscientas dos mil impresiones lo está viendo y todos son míos igual lo pueden hacer tus empresarios simplemente se conecta y empiezan desarrollan su hashtag comienzan es un trabajo de hormiguita es un trabajo complicado pero si se puede hacer por supuesto que sí es un trabajo de día a día es tu trabajo tú como empresario cada día vas a publicar cada día vas a colocar el hashtag cada día vas a buscar nuevos mercados va a ampliar tu nicho de mercado sí 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 eso creo que nos da mucha visibilidad a las empresas y creo que las herramientas que hoy nos estás comentando creo que es bastante útil para todos los que estamos en la parte digital y no solo digital sino también puede hacerlo las empresas que tienen que son que tienen productos físicos una clínica y que necesariamente tienen que decir bueno yo tengo que estar solo en tener una web no claro no vale para todos para todos no necesitas tener una web porque hay cualquier cantidad de nichos de mercado este yo te quiero ofrecer porque de hecho es lo que ofrezco a tu webinar como general para mostrar la potencia y para mostrar un poco cómo se hace el hacerlo es una reunión con un cliente un tú a tú una reunión previa unas metas un objetivo de acuerdo es una es un par de reuniones después para todo lo que tiene que ver con estrategia con crecimiento para todo eso yo en mi página web yo les ofrezco este diseño y selección del hashtag lo que tú me estás preguntando realmente yo tengo experiencia en crearlo en nombrarlo y ofrezco esa experiencia a los clientes pero vuelvo y repito hay que leer la web hay que saber sus metas hay que saber qué desea hacer cuál va a ser el futuro hay que saber qué ha hecho antes no también para para poderme apoyar este posicionar la web la ecommerce también los portales de noticias todo lo que tiene que ver con estadísticas y métricas con herramientas propias porque un cliente que va a comenzar con esto de hashtag necesita tener sus propias herramientas de acuerdo no lo puedes dejar en el aire y bueno todo eso yo lo ofrezco con horas de entrenamiento y con un ebook y con un vídeo específico descriptivo entonces las personas que deseen contactarme lo pueden hacer será un gusto hacerle mostrarles la estrategia y definir con ellos las pautas para comenzar con su hashtag perfecto y creo que eso es muy importante para todos nuestros amigos que nos van a ver en este webinar que tú puedes llevarlos a tener ese tipo de impresiones de tweets de bueno yo los llevo de la mano como les digo yo los clientes yo los llevo de la mano yo creo que a veces eso es lo que nos hace falta irnos de la mano paso a paso obviamente como bien dices no es un trabajo de una dos horas y no es un trabajo exactamente necesitamos necesitamos dos horas para que él vea cómo se anida su hashtag estamos conectados en línea lo hacemos juntos y a partir de ese momento empiezo yo a supervisar ya tengo varios clientes con los cuales trabajo hace tiempo tengo cuatro medios hasta cuatro medios la visibilidad ha subido pero impresionante impresionante mira te voy a mostrar algo de la plataforma metricul que te va a parecer bien interesante yo puedo ver qué está pasando con mis tweets mis tweets por supuesto todos tienen hashtag verdad y aquí estoy compartiendo pantalla todavía cierto aquí vas a ver algo que es súper importante para mí mira yo voy a aquí tengo los tweets que yo publico verdad y él tengo el típico me gusta o rt de acuerdo pero voy a hacer un listado únicamente por los que tienen clics perdón entonces cuando cuando yo checo los que tienen clics no me importa ya si entraron o no entraron en el rt o me gusta no lo que quiero ver es la cantidad de veces que están haciendo el acceso lo está viendo mira este no tiene ni un me gusta ni un retweet tiene 73 like eso es esta semana ok olvide esa es la selección que uso para saber qué pasa mira esto no tiene ni un like ni un me gusta y sin embargo tengo 63 de acceso este también es un post invitado y tiene 59 contra 1 o contra 2 lo está viendo entonces el hashtag si hace que mueva el hashtag si hace que tengas links clics a tu web fixa al post que que la gente quiera aprender quiera ver lo ves mira esto es un tutorial de me relee esto un post para mí invitado tiene 5 me guste 2 rt pero tiene 51 accesos a su web en 7 días y es tiene mucha visibilidad pero también tiene interacción es claro claro tiene esa es la estrategia esa es la estrategia mira yo llego a 94 millones y yo tengo 94 millones de impresiones de segundo nivel entonces yo tengo que sacarle provecho a eso es sólo eso me lo está diciendo la herramienta no lo estoy diciendo yo porque sea bonita o fea eso me lo está diciendo la herramienta lo ves si ese seguidores tengo y me dice cuántos están tuiteando en los últimos 30 días y aquí me dice cuántos están tuiteando en las últimas 24 horas este es mi mercado porque los que tuitearon los últimos 30 días no lo sé si me están viendo o no pero estos me tienen que ver ahora que estoy tuiteando ahora con ellos lo ves y que otra métrica ya que interesante bueno la competencia yo puedo saber porque metriculo ofrece que está haciendo la competencia por ejemplo yo puedo meterme acá por decir que me puedo meter que no es muy ético decir esto pero bueno me puedo meter acá en source el examiner y puedo ver que ellos tienen tantos seguidores y han tuiteado 422 tweets desde el 4 de septiembre y puedo ver cómo han sido sus rt o sus likes esta herramienta te permite ver qué está haciendo tu competencia que eso es muy importante si no estás dando palos de ciego perfecto muy bien creo que ese es algo que pues al verlo pues creo yo que hay una serie de herramientas que nos pueden claro y yo cuando y yo cuando me piden que trabaje con ellos pues enseñó a usar las herramientas para que ellos también puedan medir y ver porque no queda de mi criterio una herramienta mide sí pero si no sabes interpretar el resultado por más que de 2 que de 100 o que de 93 si no lo sabes interpretar es como si nada no eso se trata y algo que escuchaba también en el evento en algunos vídeos y algunos eventos en el que se ha estado por ejemplo un evento y es cierto que ya pudo haber finalizado pero el hashtag se queda y hay que como el hashtag se queda todo el mundo todo el mundo se va a su casa cuando termina el evento y no el evento empieza después del evento el evento empieza cuando el hashtag está arriba porque puedes con esa es tu manera de convertir de hacer profit porque hasta ahora lo que hiciste fue invirtiendo en atraer audiencia pero si tú te vas a tu casa a dormir te llevas a tu audiencia a dormir también no tú tienes que quedarte despierto tienes que empezar a mandar emails con el hashtag tienes que seguir publicando con el hashtag porque ya tienes la audiencia a tu favor mira si yo lo que pasa que en el teléfono es con donde se ve cuántos a cuántos a cuántos tweets tiene un hashtag o sea cuánta cuántas impresiones tiene si tú pones hashtag será global en la búsqueda de twitter vas a ver que tienes cualquier cantidad impresiones por ver entonces ese es el momento de postear ese es el momento cuando estamos a la curva más alta de impresiones como te mostré con este evento o sea este evento está altísimo ahora cómo se van a ir a dormir con esta cantidad de impresiones no no se pueden ir a dormir se tienen que quedar despiertos para esto trabajar un tanto tiempo para cumplir su sueño si es un trabajo antes durante y después del cien por ciento cien por 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 cien es un trabajo largo es un trabajo de de hormigas un trabajo de a poco si ese es interesante toda esta herramienta creo que en los que puedan ir de a poco informándose sobre esto y mucho mejor si pueden contactarte y para que puedas llevarlos de la mano así es más visibilidad porque como bien tú lo decías el hashtag no vale sólo para twitter sino vale para incluso para la web para que sólo sea para una red social en específico así es así es así es así es interesante bien pues creo que no estuvieron ahí se me olvidó buscar en google se la global espera un momento que se me olvidó buscar en google se la global a ver qué veo un momento vamos a compartir pantalla me estás viendo verdad mira cuando yo comparto será global estás en linkedin veo tus vídeos verdad y te veo en youtube te diste cuenta que te veo en youtube te veo en twitter lo ves si es algo pero no veo tu web y tu web no está porque en tu web no le has colocado el hashtag tienes que hacer tarea tienes mucha tarea yo y yo año por hacer te das cuenta creo que ese hijo es una tarea desde hoy y constante y permanente constante y permanente correcto ajá así es entonces un trabajo global de hormiguita y hormiguita como como cuando el que quiera mira como la vida misma el que quiera recoger tiene que sembrar no puedes cosechar si no siempre lo que sea lo que cualquier cosa en la vida o sea tus sueños tus metas dinero lo que sea tú tienes siempre que sembrar para poder recoger en la misma forma eso es muy cierto es la vida con alguien más bueno tampoco todo este trabajo que se puede hacer y no se va a ver ya 23 si no es un constante trabajo y el contenido de para mí a mí a mí a mí hay hasta que me han demorado 10 días en verlos y 10 días me han demorado en verlos perfecto vídeo para los que nos están viendo y para los que nos van a ver y cómo voy a tu página web y pues ahí te podemos encontrar te podemos contactar y correcto alguien necesita pues una asesoría y pues ahí vivian pues nos nos puede atender y en tus redes sociales cuáles son tus redes sociales vivian bueno tengo twitter tengo facebook están están en mi blog por cierto en mi blog en mi web están todas mis redes sociales en twitter estoy como vivian franco entonces estoy como vivian franco si buscan SEO hashtag también me van a encontrar más rápido más rápido más rápido mucho más rápido si buscan SEO hashtag me encuentran enseguida perfecto vivian pues para ir terminando con este interesante webinar y que no se nos podrían dar 33 tips o consejos que para poder nosotros los empresarios iniciar con este trabajo de hashtag y tener visibilidad en internet y que nos pueden ayudar cuáles son los tres que nos podrías comentar bien bueno lo que ya te dije escoger un hashtag que te defina ok si tú eres diseñador web entonces jd de jose díaz web diseños o diseños web o sea siempre el hashtag tiene que decir que eres no porque si es jose díaz pues no no va a funcionar porque no vas a tener la retentiva lo otro importante del hashtag es que la combinación de mayúsculas y minúsculas sea fácil recordación sea atractiva y lo tercero bueno que típico que no tenga que no tenga acento que no que no que sea gráficamente muy sencilla que sea solo letras y números también puede ser números por supuesto si esa es la recordativa de la empresa pues también puede tener números lo que es más difícil recordar un número que un nombre es como cuando tienes una mascota tú no la llamas 9998 no tú le llamas agente 99 entonces el perro viene corriendo o sea cosas así cosas que sean fáciles de recordar sí 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 cierto porque si no algo muy grande y extenso pues no te van a no te van a no va a funcionar exactamente o incluso en el buscador como lo hiciste primero o nada exactamente un poquito más difícil sí exacto mientras más complicado más difícil de encontrar y si google no te encuentra pues nadie te va a buscar sí 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 eso es otro trabajo yo creo que hoy por hoy ya los buscadores se han convertido en parte de nuestra vida y de nuestro diario así es la clave es tener un hashtag fácil de encontrar por las redes sociales esa es la clave para estar arriba bueno pues qué interesante y muy enriquecedor el todo el contenido que nos ha brindado vivian y este quiero agradecer bastante por la orden accesible para poder estar con nosotros el día de hoy y yo sé que vamos a seguirle con tus consejos con todas estas estrategias que tú nos has brindado y vamos a mejorar lo que dijo les nos falta que mejoraron y ya para muchas personas que están conociendo el tema pues les va a ser muy interesante pero más de interesante útil para poderlo implementar para poderlo hacer así es así es te agradezco bastante vivian y este vídeo pues va a estar disponible en youtube nos vamos a muchas gracias en nuestros en nuestras redes sociales y siempre le vamos a poner el hashtag para que no se quede en esto verdad y hashtag seo hashtag exacto seo hashtag y en su momento pues de repente podamos hacer un vídeo rápido de cómo cómo siguió trabajando este vídeo perfecto me parece muy bien perfecto vivian te agradezco mucho a ti a ti bueno para nosotros y un abrazo fuerte hasta israel gracias a ti por la oportunidad de prestarme para tu audiencia la verdad muy honrado muy agradecido gracias vivian y a todos ustedes muchas gracias recuerden pueden encontrar a vivian en su en su portal o en las redes sociales como vivian franco y a muy accesible así que ustedes pueden muchas gracias a todos y vamos a seguir haciendo webinar con con nuestros invitados así que ustedes estén pendiente de nuestras redes sociales y en su momento pues vamos a ir anunciando que otros temas de interés para pequeños empresarios pequeños y pequeños medianos y grandes empresarios así es que excelente muchas gracias Giovanni y estamos en comunicación vivian y para todos un buen día y estamos siempre en comunicación en nuestras redes sociales y también suscríbanse a nuestro canal de youtube porque ahí también ustedes van a encontrar bastante contenido que hemos realizado y los que los próximos webinars que vamos a tener así es que buen día y muchas gracias 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 gracias